Estamos desde el Hotel de Concentración de Olimpia para lo que será este encuentro del próximo día jueves a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Zaprisa. Ahí están las tomas del Hotel Sheraton, donde está en este momento Olimpia. Algo característico que está obviamente interesante es que está lejos del Estadio Ricardo Zaprisa. Está bastante lejos la ubicación de este hotel. Es un hotel lujoso donde está el equipo de Olimpia, apartado de esa zona de Tibás específicamente, donde se desarrollará este partido. Y bueno, el equipo de Olimpia que llega a Costa Rica, al aeropuerto internacional Juan Santa María, pasan rápido a la hora del ingreso al autobús. Pudimos tener las declaraciones de dos futbolistas para lo que será este compromiso hermético en este momento en el Hotel Sheraton. Nada de declaraciones, no hemos visto a ningún futbolista en los pasillos, ni tampoco en el lobby de este hotel, donde están concentrados para lo que será todo este partido del día jueves. Mañana el equipo del Deportivo Zaprisa estará en horas de la mañana, específicamente a las 9 de la mañana, haciendo el entrenamiento y la conferencia de prensa con el director técnico Walter Centeno. Y la conferencia de prensa del Olimpia será en horas de la tarde, a las 5 de la tarde específicamente, conferencia de prensa. Y luego, posterior, será el reconocimiento de cancha y entrenamiento también en el estadio Ricardo Zaprisa, ya como preparación para el partido del día jueves. De momento, es poco el tema de venta de boletos que se reporta en el estadio Ricardo Zaprisa. Hay que ver si en las próximas horas empieza a calentar también el movimiento de los boletos. Pero sí se va a tener un buen ambiente para este partido que, como lo hemos dicho, a lo largo del día va a ser un ambiente de final. Es un clásico de Centroamérica. Este juego entre Zaprisa y Olimpia y esperamos que sea un gran partido. Reiteramos, estamos acá desde el Hotel Sheraton. Ahí ustedes tienen tomas de este hotel, donde está ubicado Olimpia, para lo que será este compromiso del día jueves a partir de las 8 de la noche en el estadio Ricardo Zaprisa. Toda la información estará a través del mejor medio de comunicación deportivo de Centroamérica, Diario Deportivo 10. Ahí usted busca 10.hn, también, por supuesto, en todas las plataformas sociales y también aquí para que ustedes estén presentes con nosotros.